Empoderar y facilitar la competencia digital en los estudiantes. Participación activa. El uso de las tecnologías viene revolucionando el día a día de la sociedad en la que vivimos. Hemos venido asistiendo a un incremento exponencial de la información a la que tenemos acceso o por la que nos sentimos o estamos mediatizados. Podemos decir que nos encontramos ante una gran explosión informativa con la peculiaridad de que desconocemos su desarrollo futuro. Este movimiento viene parejo o es consecuente del gran desarrollo de las TICs, cuyas repercusiones podemos sentirlas en todos los sectores empresariales e institucionales, configurándose como un agente esencial y característico en nuestro tiempo. Este hecho hace que la sociedad se caracterice, entre otras grandes tendencias, por una transformación radical de la interacción social sustentada principalmente en la aplicación intensiva de las TICs. Esta sociedad, como hemos venido anteriormente indicando, influye en el terreno educativo. Castells, en el 2002, apuntaba que se trata de una sociedad en la que las condiciones de generación de conocimiento y procesamiento de información han sido sustancialmente alteradas por una revolución tecnológica centrada sobre el procesamiento de información, la generación de conocimiento y las tecnologías de la información. Por ello, en el terreno educativo y sobre todo en el terreno de la educación superior, el docente es influido por el uso intensivo de las tecnologías y la incorporación de nuevas tecnologías interactivas y a distancia, las cuales hacen necesaria una innovación continua en los modelos educativos y formativos. Si el profesor debe transformar para desenvolverse en estos nuevos entornos, también debe hacerlo el estudiante. Y la sociedad de conocimiento requiere de un estudiante con una actitud más activa y participativa en su proceso de aprendizaje, y no meramente preocupado por desempeñar un papel pasivo y repetitivo de la información que le es presentada a través de diferentes medios, tecnologías y por parte del docente. Los estudiantes deben adquirir nuevas competencias y capacidades destinadas no solo al dominio cognitivo, sino también a su capacidad para aprender, desaprender y reaprender para adaptarse a las nuevas exigencias de la sociedad. Ya no se tratará, por lo tanto, de que los estudiantes adquieran unos contenidos específicos que los preparen para la vida laboral, sino que adquieran competencias para aprender a lo largo de toda su vida. Y ello nos llevará a pasar de un modelo de formación centrado en el docente a uno centrado en el estudiante. El estudiante debe estar capacitado para el autoaprendizaje mediante la toma de decisiones, la elección de medios y rutas de aprendizaje, así como la búsqueda significativa de conocimientos, hechos que los llevará a tener mayor significación en sus propios itinerarios formativos. Competencias del estudiante activo. Los estudiantes deben adaptarse a estos entornos caracterizados por la flexibilidad y la abundancia tecnológica, y tendrán que invertir un mayor esfuerzo cognitivo en el aprendizaje y la colaboración constante con las otras personas que participan de la acción formativa. Ello implica que deberán poseer una serie de competencias para desenvolverse en este nuevo contexto y, lógicamente, las instituciones de formación deben contribuir a su formación. Entre estas competencias encontramos el adaptarse a un ambiente que se modifica rápidamente, el trabajar en equipo de forma colaborativa, aplicar la creatividad a la resolución de problemas, a saber cooperar, aprender nuevos conocimientos y asimilar nuevas ideas rápidamente, a la creación y aplicación del conocimiento a situaciones nuevas y desconocidas, tomar nuevas iniciativas y ser independiente, identificar problemas y desarrollar soluciones, reunir y organizar hechos, trabajar con fuentes de diferentes tipos de código y con distintas fuentes de conocimiento, comunicarse con diferentes tipos de herramientas de comunicación, capacidad de control y dirección de los propios procesos formativos, realizar comparaciones sistemáticas, identificar y desarrollar soluciones alternativas, resolver problemas de forma independiente. Recursos digitales para fomentar el aprendizaje activo de los estudiantes, elaboración de presentaciones. Aquí compartimos una serie de herramientas que pueden ayudar al docente. Entre ellas encontramos al Haiku Deck, que es una aplicación de presentaciones únicamente disponibles para iPod, que está inspirada en la figura del Haiku japonés, una forma de poesía tradicional que destaca por ser capaz de transmitir la admiración que se siente por algo, generalmente por la naturaleza. PowerPoint es un archiconocido programa de presentación con diapositivas que forma parte del Office y permite crear y representar ideas, así como colaborar en ellas en el Office 365 de manera visualmente atractiva y dinámica. El Prezi es una aplicación multimedia para presentar de manera dinámica contenidos originales. Funciona de modo lienzo abierto para que pueda organizarse y distribuir diferentes elementos o animaciones que posteriormente serán visualizadas como un todo. Tenemos también el Mase, Mase es una plataforma de presentación en línea basada en HTML5. Los usuarios pueden crear y gestionar y compartir sus presentaciones a través de su máquina y en la nube. Tenemos también lo que es el Slides, Google Slides. Es una herramienta que nos permite crear diapositivas en línea. Una aplicación que además permite el trabajo colaborativo. Herramientas de creación de videos. Encontramos al Pico Vico, que es una aplicación en línea que permite realizar vistosos videos a partir de fotografías. Sparkle es una aplicación o herramienta web que nos permite crear presentaciones animadas que luego se pueden exportar a la computadora y compartir en la red. El Animoto es una herramienta online muy sencilla que nos permite crear videos educativos en línea a partir de fotografías u otros materiales multimedia. Pautoon es una herramienta online en la que se puede crear videos y presentaciones animadas de forma sencilla con la que podemos utilizarlo en las clases. Es mucho más dinámica. Se trata de una herramienta online gratuita que ofrece la opción de también hacerse premio. Pixorial es un editor de videos online en la que podemos subir archivos multimedia desde la propia computadora o desde las redes sociales, de modo que luego es posible ordenarlos y añadir diferentes transiciones y luego exportarlos de forma sencilla. WeVideo es un editor online de videos en la que se puede agregar fotografías, textos, videos y diferentes efectos especiales para poder así realizar videos de todo tipo. El Teachem es una plataforma que en lugar de crear videos, nos ayuda a utilizar videos ya existentes y organizarlos en lecciones para poder tener agrupados los contenidos y presentarlos como un recurso. El MoveNot es una herramienta donde podemos crear tutoriales, lecciones o diferentes videos educativos de forma sencilla para las clases. Tenemos también el VideoLink, dirigida a la creación de videos profesionales, pero también puede resultar muy útil a la hora de crear un video educativo de forma sencilla. Esta herramienta cuenta con una gran variedad de plantillas en función del objetivo de nuestro video, que además podemos personalizar a nuestro antojo ya que nos permite cambiar los textos, las imágenes y la música de forma sencilla. Tenemos también las tecnologías para el desarrollo de cursos en línea, como Moodle, plataforma de código abierto para la formación, la más utilizada y con la mayor comunidad de usuarios en todo el mundo. El Meet es una plataforma de videoconferencia de Google. El Zoom es una herramienta de videoconferencia que, aunque su utilización es bajo suscripción, también es posible usarla de manera gratuita con un amplio abanico de posibilidades. Y el ClassOnLife es un espacio que nos permite crear e impartir clases online en la nube y accesible desde cualquier lado y en cualquier dispositivo sin necesidad de instalaciones ni conocimientos técnicos. En cuanto a herramientas para la edición y creación de imágenes, encontramos al Microsoft Paint, que se utiliza para editar imágenes de una forma sencilla e intuitiva, siendo para muchos el elegido como primera toma de contacto a la hora de modificar una imagen. El GIMP, uno de los programas gratuitos para editar imágenes más avanzados, es la competencia más directa de Photoshop y es software libre. El PixelR es un servicio en la nube con funciones sencillas, pero suficientes para usar en educación y que muchas veces nos puede salvar en aquellas circunstancias en las que no podemos instalar software en un ordenador. El GENERLY es un software en línea que permite crear presentaciones animadas e interactivas. Es una herramienta muy parecida a Prezi, pero con presentaciones mucho más avanzadas. El Google NIC Collection no es tanto un software de edición como tal, sino un paquete de filtros, plugins y otras herramientas para mejorar y personalizar las fotografías. Herramientas para la creación de formularios, podemos destacar a Google Forms, que es una de las mejores herramientas para la creación de formularios. Puede guardar automáticamente los resultados del formulario en una hoja de cálculo de Google. El Typeform, esta herramienta tiene la peculiaridad de mostrar no solo la pregunta que tenemos que responder del formulario. Estos formularios pueden incluir párrafos de texto y multimedia junto con los campos tradicionales. El MUFU es una herramienta que puede elegir entre una gran variedad de plantillas y personalizar fácilmente los campos de tu formulario. Herramientas para la creación de cuentos digitales. Aquí destacamos al INCLE, que es una herramienta que nos permite crear cuentos interactivos sin mucha dificultad. El StoryBeard es una aplicación online que nos permite crear cuentos ilustrados a base de cientos de dibujos de su base de datos. El Ticatoc es una herramienta online para crear cuentos infantiles. La interfaz está en inglés y requiere un registro gratuito, pero una vez que ingresas como usuario, el estudiante y el profesor pueden crear cuentos digitales, ya sea partiendo de cero con textos e imágenes que ofrece la herramienta. Herramientas para la evaluación. Aquí podemos destacar herramientas como Cerebrity, que comprende juegos de inteligencia educativos y culturales. Con esta herramienta podemos hacer preguntas de todos los ámbitos educativos, así como culturales en general. Tenemos CAHOOT, una herramienta muy útil para docentes y estudiantes para aprender y repasar conceptos de forma entretenida, como si fuera un concurso. El Plickers es una herramienta online que nos permite llevar un registro de las notas de los estudiantes, obteniendo respuestas y permitiendo calificarles en tiempo real. El Tribinet es una herramienta que nos permite crear un trivial personalizado para poder compartir las preguntas elaboradas y poder competir entre los compañeros. El QuizSys permite a los profesores crear sus propios cuestionarios en línea y enviárselo a los estudiantes para que los realicen, todo a través de un navegador web y de una plataforma muy sencilla e intuitiva. Una vez completados los resultados, llegarán al docente para que éste pueda analizarlo. Tenemos el LED Puzzle, que nos permite a partir de un video añadir explicaciones, preguntas y cuestiones para comprobar si los usuarios están atentos a los conceptos que se explican. El ProProof es una herramienta de creación de cuestionarios en línea que permite la creación y el intercambio de cuestionarios divertidos e interactivos. El QuizBeam es una herramienta online que sirve para elaborar cuestionarios interactivos con contenido multimedia. Además, cuenta con la posibilidad de completarlos desde cualquier lugar y dispositivo. El estudiante como prosumidor de información. Esto es importante, dado que plantea el rol del estudiante no solo de consumidor, sino también de productor de recursos y de contenidos, por la cual la contracción de ambos términos define el concepto de estudiante como prosumidor de la información. Esta participación no se consigue únicamente con acciones donde el estudiante es receptor de tecnologías, sino también donde el estudiante se convierte en prosumidor. Y esto, pues, los convierte en agentes, tanto consumidores como productores de recursos tecnológicos. Desde esta perspectiva de aumentar la participación del estudiante, la producción de recursos tecnológicos es una actividad que los docentes pueden poner en acción, llevando a cabo diferentes acciones como producción de infografías, producción de presentaciones colectivas informatizadas, la producción de objetos de realidad aumentada, sitios web. Dichas producciones pueden ser utilizadas tanto en forma individual como de forma colaborativa por los estudiantes. Y, si bien es cierto, dichas acciones deben ser supervisadas por el docente y deben facilitar normas claras para que el trabajo realizado sea verdaderamente exitoso y se produzca la intervención de todos los participantes. Diversas investigaciones muestran cómo aumenta la participación de los estudiantes en las clases universitarias y cómo adquieren los conceptos a la hora de producir objetos en video, multimedia y realidad aumentada, por mencionar algunas de ellas. El docente, ante esta gran cantidad de tecnologías puestas a su disposición, debe favorecer la integración de estas de manera plenamente contextualizadas, poniendo el acento en sus potencialidades pedagógicas y no tanto en las tecnológicas. A este nivel, el docente debe ser capaz de potenciar procesos de innovación y cambio, cuyo objetivo principal sea el fomentar el compromiso activo y creativo de los estudiantes. Y aquí algunas recomendaciones, ¿no? Generar expectativas, debate con sus estudiantes sobre el qué y el porqué de las preguntas, ayudándole a comprender su papel como interrogadores y el valor de cuestionar su aprendizaje. También desarrolle habilidades para el cuestionamiento. Esto implica identificar y comunicar habilidades clave y proporcionar herramientas para respaldar cada habilidad. En este caso, por ejemplo, podemos llegar a todos los estudiantes mediante la elaboración de materiales en distintos formatos como video y podcast. Ofrecer oportunidades para la práctica. Debemos enseñar sobre las habilidades de cuestionamiento en un entorno práctico. Puede ser tan simple como pedir cinco preguntas sobre una tarea que acaban de trabajar. Cuando se les pide que formulen preguntas, es importante darles la oportunidad de usarlas, ya sea presentándolas a sus compañeros y compañeras de clase mediante una presentación o en una investigación usando fuentes de información fiables. Proporcionar tiempo y oportunidad para preguntar es una buena recomendación. Si formule la pregunta de manera oral durante la clase, tenemos la oportunidad a los estudiantes de reflexionarlas. Una buena técnica se llama Think Time, que consiste en una pausa de tres a cinco segundos después de una pregunta del docente que lanza a sus estudiantes. Y en este tres, de entre tres a cinco minutos, pues va a dar un tiempo para reflexionar y entender bien la pregunta. Igual, también cuando interviene un estudiante dando una respuesta, tenemos de tres a cinco segundos para poder asegurar el entendimiento y la comprensión, el procesamiento de la respuesta del estudiante. Debemos crear una cultura en la que se valoren las preguntas del estudiante. Ninguna de las estrategias anteriormente que hemos mencionado se consolida en una cultura en la que el estudiante tenga miedo en correr riesgos. Por ello, debemos incentivar y tener en cuenta en nuestros criterios de evaluación el cuestionamiento y reflexión del contenido de sus asignaturas. Ejemplo de aplicación. Brinde detalles para la acción que desarrollaría con sus estudiantes para promover su participación activa. ¿Qué entiendes por participación activa del estudiante? ¿Cómo la tecnología digital podría empoderar al estudiante para una participación activa? Cierre. Utilizar las tecnologías digitales para promover el compromiso activo y creativo de los estudiantes con una materia. Integrar las tecnologías digitales en estrategias pedagógicas que potencien las habilidades transversales de los estudiantes, el pensamiento complejo y la expresión creativa. Abrir el aprendizaje en nuevos ámbitos, a contextos del mundo real que involucren a los propios estudiantes en actividades prácticas, en la investigación científica o en la resolución de problemas complejos o que por cualquier otro medio fomenten la participación activa de los estudiantes en temas complejos. Se comparten diversos recursos digitales que pueden fomentar el aprendizaje activo de los estudiantes. ¿Qué entiendes por participación activa de los estudiantes? ¿Qué entiendes por participación activa de los estudiantes?